Señores, los gigantes del Cibao. ¡Gigantes! Yo, yo soy gigante, no sé en estos flores, pero yo soy gigante. Yo soy gigante, yo cojo mucha cuerda, pero soy gigante. Hasta la muerte. Yo no traje mi gorra, que debí traerla para este tema, pero... Yo soy gigante y de los toros. ¿Es qué? Gigante y de los toros. ¿Y tú oí de las romanas ya? Sí, yo iba mucho a las romanas. Y que eso pasado no me lo recuerde. No me lo recuerde. Mira, ¿sabes por qué me gusta la fanatica de los toros? Porque son fieles. Ellos pueden estar perdiendo 30 a 0 en el noveno. Iba a ser un chiste. Y tan igualito. Iba a ser un chiste, pero es un chiste un poquito cruel. Te puedo. No, no, después me comen. Pero es verdad, los toros dieron un rolo gigante y yo estaba celebrando. No importa si están perdiendo, si... Oye, puede ser el noveno y ni perdiendo por 20 carreras. Falta un out, falta un strike. Tiene donde trae el bateador y como quiera aún así celebra. La fanatica de los toros es así. Miren. A pesar de que Junior Matrillé, ni Giselle, y digo claro, aparte de que no lo han enviado a través del correo de Telenor, no han explicado. Tendrán sus razones, tienen sus programas. Yo entiendo eso. Pero vi algo que hay muchas dudas en esto. Y quería compartirlo. No me mandó a los gigantes a decirlo, ni nada por el estilo. Pero me salió como fanático de los gigantes. Y que siempre los gigantes el año pasado se han portado bien con nosotros. Y tenemos que ser agradecidos. Yo soy agradecido. Que digo que ellos no se comunicaron conmigo, ni me explicaron, mira, Giselle, cierto de lo que vamos a hacer, qué tal la cosa. Anda una campaña de que está haciendo los gigantes que se llama Acompáñanos. Acompáñanos. Es que usted elija un asiento en los gigantes. Ahí está. Un asiento en los gigantes. Y en ese asiento usted pague la suma de $1,250 pesos. Por temporada. A eso que voy la explicación. Cuando vi la información, adquieres tu lugar por solo $1,250 pesos. Perdón. $1,250 pesos. Perdón, me equivoqué. $1,250 pesos. Claro, pero los primeros juegos, ¿verdad? No te explico ahora. Yo fui de los que pensé, Néstor, porque no vi un video claro. Solamente he visto que en las redes ponen, el texto y uno ve las cosas por primera vez, o sea, que uno no está muy claro. Hay que depositar ese dinero, Néstor, a una cuenta de Banco VHD. Luego enviar una foto, 1512 por 2016 píceles, 1833 pulgadas, de preferencia a una resolución de 550 dpi. En un formato JPG o PDF. El equipo se reserva del derecho de rechazar fotografías que contengan contenidos obscenos. Ejemplos. Si usted está tomando una foto en cuera. En lica, con la líquera. No se la va a poner. Y a las mujeres, por favor, no manden la foto con sus dos melones. No se la van a poner. Así que manden una foto que no sea tan sexy. Creo yo. Es lo que entiendo. Que tampoco sea lascivo o discriminatorio, despectivo, violento, ofensivo, o infractor o inapropiado en la publicidad comercial, incluyendo patrocinadores, nombres, logos y eslogan. Página web, número de teléfono, entre otros. O sea, tú no puedes, por ejemplo, mandar, por ejemplo, un neto flow que tiene una camiseta de sin macarilla. Si ellos ven que eso tiene una publicidad. No la ponen. No se pone. Es una foto con una ropa neutral. O sea, hay una foto neutral y eso. Sigo leyendo y no veo en ningún dato, en ningún el escrito. Si en verdad es un día o es la temporada completa. No, es la temporada completa. O sea, los primeros juegos. Yo estaba confundido. Pero no es un día. O sea, tú compras tu persona, neto flow. Yo creo que neto flow hay que comprarle una neto flow. Sí, atrás del queche. Ese es el lío. ¿Qué? Que tú sabes que ahí ya lo cogí. No, no. No, no, ahí no está. Yo voy atrás del queche. ¿Tú sabes? Yo voy atrás del queche. Puede estar los goles, los pelos buenos. Así es. Ahí vale bien. No, no. Es otra cosa. No sé si eso va a valer igual para todos. Dependiendo, creo que la... Y si va en los bleach también. No, van en los bleach allá. Parado, allá atrás. Me voy a ver tú mandando una foto de un alcantel. Dios mío, me estás tomando. Ay, Dios, perdóname, Dios. Entonces, cuando neto flow, vamos a poner un ejemplo, neto flow. Atrave el queche, si no, no. Hizo su inversión, que él quiere que sea atrás del queche. Aquí no dice si es que tú eliges el asiento. Porque creo que sí. Por ejemplo, cuando tú compras una boleta, tú eliges el asiento. ¿Está ocupado? Sí. ¿Dónde las cámaras de ahí que yo tengo que estar? Porque imagínate. El lío es que yo creo que a esta hora. Ya ese ladito ahí. De político y de empresario. Está lleno. Está lleno. Mira, también hay... Si esa mañana estuviera ahí, había matado a uno cuánto, se van a dormir. ¿Qué? De estos viejos verdes, empresarios. Que van a dormir, hay play. Ah, no, pero está bien ahora. Ahora pueden poner la foto. Entonces, eso vale por la temporada completa, excepto... El Gran Robin. El Gran Robin. Ah, pues está bien. Y la bien. Está bien, está bien. Si es así, como tengo entendido, eso está genial. 1,200 pesos. No espere que, como Neto Flow, que quiere que lo pongan atrás del queche. ¿Y por qué no lo pueden poner atrás del queche? Porque ya está... Oye, eso fue hace un día. A esta hora, nos vamos a averiguar. Llámate a una gente. ¿Uno tiene un número ahí? Junior Matrille. Llámalo. Vamos allá. Vamos allá. Neto Flow quiere atrás del queche. Vamos allá a ver a Junior P. ¿Y de cuántos pagos podemos dar eso? Porque eso tiene que poner el pay de pago. Tres años, cuatro, para pagar esos 1,900 pesos. No. Vamos a irme lo coge. O sea, como es Junior. A ver que si es el líder, coge el teléfono. Coge el teléfono. Pero el pago te valida la temporada completa. Ok. Qué bueno. Que se entienda eso. Entonces, la persona, usted quiere, como Neto Flow, salir atrás. Tiene que darle volado si usted quiere salir. Porque eso es más bien un figurego. Yo no, yo creo que está difícil. Porque yo como esa foto no va a quedar ahí muy bonito. Lo que digamos. Usted sabe que no es igual. Porque fue truqueado esa foto y esa cosa. Te dije que es difícil que lo coge. ¿Eh? Es difícil. No, no lo coge. No lo coge. Sí. Entonces. No, ya me ve. Sí, claro. Entonces. En el aire. En el aire. Yo lo veo genial si es así. O sea, porque imagínate tú invertir 1,200 pesos dique diario. ¿Para qué tu foto está ahí? Diario. Eso no puede. Diario. No. Diario, ¿no? ¿Para qué tu foto está ahí? Pues más rico que fue, no lo voy a poner. No. Diario. Diario. Es fácil. No. ¿Para qué tu foto está ahí? Diario. Pero. Es una forma. Una forma. Eh. Que la gente puede verse. A mí me. A mí me encantó. La forma de la NBA. Estuvo jevísima. Pero. Me dicen. Que era caribeña. 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 No precio picante. Ahí yo me veía a Obama. Bad Bunny. A Ray. A Ray. Vi a Shaquiloni. Gente de ese nivel. Viendo el juego de las finales de la NBA. Y yo decía. Si Obama no está todavía alante. Que estaba como en la parte. La fila 3. ¿Qué sería que yo diga que venga y avivienta? Vi a Obama. A Snoop Dogg. Vi ahí. O sea. Vi. Figura. 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 Porque. La diferencia de NBA era. Que yo compraba mis tickets. Te mandaban como un. Un kit. O algo así. Y en el kit. Tú. Tiene que para allá todo es mejor. Que para allá. Te daba un problema. La gran del liga casi fue. Igual que de los gigantes ahora. Que es como pagando. Bullying y Seiki. ¿No es? Sí. Ellos pagaron. Son publicitarias que más nada con pagar. Para que su actita salga. Entonces. Pero Bullying tú vienes que buscar dos cartones. Para ponerlo. Porque Bullying. En dos sillas. Entonces. Cuando yo vi la de la NBA. Entonces. Cuando la NBA. Tú pagabas tu ticket. Registabas el número. Y tú de tu casa. Veía el juego. O sea. Tú salías en vivo. Como en Cabra Güell. Te cogías. Food. Y tú veías el juego en vivo. Entonces tú. Entonces había gente que hacía. Disfrutaban haciendo. Ay. Y eso. Y la cámara lo cantaba. Ahí me gustó. Pero para hacer ese tipo de cosas. Eso era porque. Era más porque era en Disney. Y lo que hacían era que cogían una pantalla. Y lo ponían en el medio del juego. Pero en el tipo. En el estilo de béisbol. No pega eso. A menos que sea. En otra forma. Porque en el béisbol. Una. La luz. La iluminación. No lo ayuda. La iluminación no lo ayuda. Porque ustedes saben que en el play. Es diferente. Y. Segundo. Recuerden que en la NBA. Existe en un solo cuadro. Entonces. ¿A dónde va la tuya? La foto. Ahí que vamos a caer. Son como que seis tigueras es tuyo. Tú me quieres poner a mí para los bleach. Entonces tú estás ahí mismo. Es que yo no voy a tener. ¿Qué tú no vas a tener? Yo voy a tener la. Si tengo la mía. Voy a mandar la mía. Así como gigante que soy. Selena tiene manera de ella. Porque Selena es de los gigantes. Va a poner su foto ahí. El flaco. Ah. Esa linea. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Junior. Estamos en vivo. ¿Cómo usted está? Bien. Bien. Pero yo estoy en la barbería. Espérate un momentico. Esto es la barbería. Te puedo devolver ahora que termine. Estamos hablando aquí en el programa sobre lo de los asientos de los gigantes. Y por eso es porque te llamé. Y que teníamos alguna duda. Pero. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. No quiero que después te corten. Espérate. 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 Jeffrey. Dígame. Escúzame. Tú me dijiste de los asientos de los gigantes. Pero no. Vamos a tener fanáticos. Acuérdate. No, no. Exacto. Esa era una de las dudas. Segundo. Había personas que dudaban que qué tiempo iba a durar. Que una persona comprara, pagara su foto. Qué tiempo iba a durar. Si era solamente un juego o era la temporada completa. No, no, no. No, es un pago único. Es un pago único en el asiento que prefieras. En las áreas del estadio. Desde los palcos hasta las gradas. Porque hay gente que le gusta estar sentada en las gradas. Siempre lo ha estado. No por la diferencia económica. Hay gente que tiene la capacidad económica de estar en el palco. Pero ha preferido siempre estar en grada. Entonces, también se ha habilitado esa área. En este caso, para los fanáticos. Y es un pago único por la temporada hasta donde llega el equipo. Hay algo, sí, que se debe tomar en consideración. Y es que si se puede permitir, en algún momento el acceso del público se va a quitar. Que es lo lógico. No vamos a tener la imagen cuando ya se permitiría la entrada. Pero eso parece que sería en una segunda etapa la posibilidad de que el público pueda asistir. Incluso, eso depende mucho del asunto del toque de queda. Porque los partidos de pelota, por un tema de comercialización, deben ser realizados en horas de la noche. Lo de lunes a viernes, sobre todo. Por el tema de la televisión, la hora prime. Y que la gente esté en casa, no esté trabajando. Por lo que tendría obligatoriamente que modificar si toque de queda. Porque no le van a dar un permiso a todo el mundo diciendo que va para el play. O sea, sería un problema que no depende de los equipos ni de la liga de pelotas. Entonces, ya sabemos que la gente que va a ver los bleachers y cosas así. Tendría que verlo por televisión. ¿Tienen un canal específico? ¿O cambiaron de canal? ¿O tienen otro tipo de canal? ¿O una forma de streaming de verlo a través de internet? No solamente la de los bleachers. Recuerda que la misma condición es para todos los fanáticos. O sea, el público en sentido general. Ayer escuché al presidente de la liga decir que la posibilidad de que un 10%, 15% pueda asistir. Incluso desde el inicio estaba latente. Pero por lo que te repetí hace un momentito. No se puede. El toque de queda no depende de Don Vitellio Mejía ni de los seis dueños de equipo. O sea, que la posibilidad está, pero es algo de salud del país. Y con relación a tu pregunta, el equipo va a mantener las transmisiones por Telenor. Va a transmitir por el canal interno que tenemos en Claro TV. El canal que tenemos en Altiz. El canal Radio Televisión Dominicana. Que ha estado siendo trabajado cada año para mejorar la imagen. Hace un par de años no se veía tan bien. Yo creo que el año pasado nosotros mostramos que se podía transmitir por ahí. Y bueno, la cadena de radio que también no va a cambiar nada. Yo creo que este año se van a unir tomando en cuenta los canales virtuales, los canales que se han estado instalando en diferentes ciudades. Aquí, por ejemplo, hay varios que tienen intención de transmitir. Y en Nueva York también se va a trabajar. Es muy probable que tengamos un canal matriz allá para algunos partidos. Con relación a los horarios, te puedo enviar el calendario que tiene una variación mínima con los partidos de los lunes a viernes. Creo que jugaremos a las 7, no a las 7 y media. Y algunos días a las 4 en vez de las 5 los domingos. Bueno, Junior, antes de despedirnos. Dicen estos flores que él quiere su foto atrás del queche. Que si es posible eso. Junior, está abierta esa parte ahí de atrás del queche. Mira, hay algo tan importante para nosotros. Este año nosotros hemos adoptado, por ejemplo, el caso mío me ha tocado, bueno, por voluntad, no me lo obligaron. Trabajar con los grupos de apoyo. Aquí hay 4 grupos de apoyo identificados. El Pura Sangre, el Cacao Power, los Fieles y los VIP. Son 4 grupos de fanáticos que se han dedicado cada año a temporada completa a promocionar el equipo en diferentes plataformas. Y si te fijas, cuando vayas a la salida de la capital, vas a ver la valla que normalmente está Hansel Alberto y Moisés Sierra. Cerca de la pantalla, ahí en el triángulo, por ahí. Un poquito más adelante. Vas a ver ahora una foto de los fanáticos Pura Sangre. Vas a ver en otra parte los... O sea, las vallas grandes, los letreros gigantes, lo estamos colocando con los fanáticos. Porque independientemente de que no puedan estar en el estadio, nosotros queremos tratar de que ellos se sientan los más identificados. A mí me ha tocado trabajar con los grupos. Teníamos una intención este año de preparar en el aniversario, que ya pasó, por cierto, hace un par de días. El aniversario 24. Trabajaron una parte con esos cuatro grupos. Diríamos que un intercambio de soportos, donde los jugadores participaran y fueran fanáticos en el estadio. O sea, teníamos pensado muchas cosas. Realizar un festival de fanáticos en el mes de julio, para escuchar qué quería el público, qué le interesaba. Y luego hacer nuestra rueda de prensa también presencialmente. en una instalación comercial de dos niveles, donde el público participara, el público común y corriente, no solamente la prensa. Pero todo eso se cayó. O sea, eran planes que justamente una semana antes de la pandemia, en marzo, lo habíamos aprobado. Y yo me sentía muy feliz, porque de hecho, yo soy de aquí, de San Francisco. Dale participación al fanático. Sí, pero lo agrada. Oye, la agrada. Él mismo puede ser la agrada. Si tú quieres tu letrero atrás del home play, te recomiendo que hay dos condiciones nada más que hay que cumplir. Lo malo que el neto coge dos sillas, eh. Ey, San Pedro, hermano. No, 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 no vemos. Adiós. Ya tú sabes. Gracias, Junior. Ok, gracias, Junior. Señores, estábamos hablando con Junior, el relacionista público de Los Gigantes del Cibao. Ahí está la duda. Nuestro hermano, Junior. Nuestro hermano, Junior. Nuestro hermano. Relacionista público de Junior. ¿Se lío de esto? Pero en cámara, punto. ¿Cómo que dijo? ¿Cómo que dijo? ¿Otro candidato? Ahí está en la lista, dice, también. Ahí está en la lista, también. Entonces, ya ustedes saben, señores, para... Es una inversión muy mínima. Neto Flow va a tener que pagar doble, porque... Voy para allá, si lo mismo a 12 meses, sin intereses. Entonces, 1,200... ¿Cómo es? 1,900. No, 1,250 pesos. Así que la persona haga su inversión, porque toda la temporada, digo, la primera etapa de temporada, porque es posible que sea la segunda etapa, dependiendo si la abran, si le toman abril o no. ¿Pero si el equipo pasa? Pero, no, también es, si un ejemplo, a mitad de diciembre, un ejemplo, se reabra la puerta, también, no, va a cambiar, lógico. Pero si, un ejemplo, si la etapa de que se abra para el público en el medio de la serie regular, ahí puede cambiar. Pero, mientras tanto, que yo creo que eso dudo, porque que eso no va a cambiar. De aquí, eso de a enero, no va a cambiar. Íñores, vámonos a una pausa y con el top 10 de esta semana, ya ustedes saben, en Los Osobrosos.